Aquí ya con el agua hirviendo, añado dos tazas de harina de trigo en 600 mililitros de agua que tengo acá. Esa receta es maravillosa, seguramente te encantará. Mira, aquí vamos a añadir ahora una cuchara de aceite. Pondremos también una cucharita de sal. Y ahora vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Mira que con pocos ingredientes se puede hacer una receta maravillosa. Vamos removiendo bien así hasta que tengamos el punto perfecto de la masa. Mira, ya estamos casi llegando al punto perfecto. Ahora sí, lo saco del fuego y dejo aquí en mi encimera. Espero a que se enfríe y una vez que esté más fría, vamos aquí a pasar un pincel con mantequilla en ella. Así, de esa manera, esparciendo bien. Y ahora voy a amasar bien nuestra masa. Así, mira. Vamos a añadir aquí un poco de harina de trigo en la mesa para facilitar aquí el proceso. Y mira cómo va quedando nuestra masa. Tenemos que ir amasándola para abrirla bien. Así, de esa manera. Y mira qué perfecto va quedando. Listo. Mira, ahora vamos a abrirla con la ayuda de un rollo acá. Así, de todos lados. Una vez que la tengamos así, vamos ahora a cortarla. Aquí tengo una forma y voy a usarla acá, una forma redonda, para sacar aquí los pedazos de masa. Mira, haremos este mismo formato con todos los demás. Si tienes otro tipo de forma, puedes usar la que prefieres. Mira, ya está listo. Y aquí, con mi sartén ya, con el aceite caliente, vamos a añadir cada uno de ellos para freír. Dejamos a que se doren bien de un lado. Mira. Una vez que estén bien dorados, los giramos, para que se doren también del otro lado. Y van quedando bien crujientes, como se nota. Mira qué maravilla, voy a sacarlo de acá. Perfecto. Y vamos haciendo lo mismo con toda nuestra masa. Mira qué maravilla. Esa receta es perfecta. Aquí ya tenemos todos ellos bien fritos. Voy a cortar acá. Para que vean cómo queda adentro. Maravillosa. Queda bien crujiente. Ahora voy a poner un poco de ketchup y deliciarme con esa receta. Buen provecho.